El término motivación viene del latín, el término latín motivus, que significa movimiento. Es decir, motivación no es otra cosa que crear movimiento, y se entiende, ¿no? ¿Para qué sirve la motivación? Para poner en acción, activar a las personas a hacer algo, ¿verdad? Bien, pero también hay otro significado que tiene que ver con motivus, que es tener un motivo. Es decir, tener un motivo para hacer algo. Y fíjate que si unimos estos dos conceptos, podemos concluir que la motivación es la capacidad de poner en movimiento nuestro cuerpo con el fin de conseguir algo, conseguir un propósito concreto. Pero también es la capacidad de tener un motivo, encontrar una razón por la cual, mejor dicho, poner en movimiento nuestro cuerpo. A fin y a cabo, la motivación es lo que nos permite hacer que nuestra conducta tenga un sentido. Y la conducta humana siempre tiene un sentido. La conducta humana siempre está motivada por algo, por un interés, ¿bien? Esos intereses pueden tener que ver básicamente con tres elementos. Intereses asociados a cubrir necesidades básicas nuestras o eliminar alguna fuente de dolor, ¿bien? Otros intereses asociados al placer sensorial, es decir, la búsqueda de placer, lo que Aristóteles llamaba la felicidad o la motivación hedonística, ¿vale? O hedonista, mejor dicho. Y hay un tercer elemento, un tercer motivo de la conducta humana, que es el tener un sentido existencial, cumplir con un propósito vital. Es lo que Aristóteles llamaba la motivación eudamónica, es decir, tiene que ver con todas aquellas conductas que permiten a nosotros dar sentido a nuestra existencia. Bien, y nuestro comportamiento, el comportamiento humano, siempre atiende a una de estas tres facetas. O bien hacemos las cosas para cubrir necesidades básicas o eliminar dolor, o bien en búsqueda del placer, o bien en búsqueda de dar un sentido a nuestra existencia. Gracias. 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 Gracias.